Subtitulado por Jnkoil A Lorenzo, Joaquín, Paco Ya llevamos un buen rato caminando Está muy neblinoso Pues más que neblinoso son las nubes Que en ratos corta totalmente la visibilidad Pero pues Paco trae integrada la ruta De aquí más o menos se observa San José de los Nuncios, aquellos puntitos blancos que se ven allá De allá venimos Ay, qué bonito se ve ese farallón Nada más que a ver si ahorita las nubes abren tantito Ahí está Aquí para mi mamá Hermoso ¿Jué, qué bonito se les gusta? Está bonito Y la sensación de venir aquí sobre la cresta Siempre es diferente Allá van Lorenzo, Joaquín, Paco y Joy La oferta de Lorenzo Está hermoso el paisaje Excelente Para allá se ve otra loma Se ve como el lomo Ahí las nubes cruzando Y según ya vimos Para acá está la cumbre Donde hace la forma de la popa Pero está hermoso el paisaje Impresionante El aire está fresco Pero agradable No sé A lo mejor la temperatura Son unos 12, 13 grados Muy agradable ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Bueno, pues vamos a esperar a estar un poco más cerca de la cumbre para sacar otros videos. Hace rato he estado allá. Bueno, ya se está muy pronto. Ahí se está mostrando. Aquí van los compañeros. Afortunadamente me permitieron que los acompañara. Una invitación muy amable de Lorenzo sobre todo. Que aparte de invitarme, pues pasaron por ahí, por cerca de la casa. Y no usé transporte. Amablemente me trajeron. Y pues me invitaron a recorrer esta hermosa ruta. Paco, Joaquín y Lorenzo. Y ahorita que está despasgado voy a aprovechar para sacar. Ya tenemos algo documentado aquí en video. Sacar unas buenas fotos. Cambio y fuente.